En FootballMLS.com celebramos el mes de la herencia hispana con los 10 mejores momentos de los jugadores latinoamericanos en la temporada 2013 de la MLS. No solamente en Manizales y en New Jersey saben lo que Juan Agudelo puede hacer. Con esta pinturita le dio la victoria a New England Revolution sobre Chicago Fire en una noche cálida de Massachusetts. ¡Gracias!